Buenos días a todos, muchas gracias Juan Carlos, Beatriz por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, digamos que las plataformas digitales, lleva mucho tiempo, o sea, hablamos mucho de ese tema desde hace tiempo, ¿no? Y es verdad que también impacta mucho en nuestra vida, en muchas facetas de nuestra sociedad, en nuestra vida. Pero sí, lo que caracteriza la inteligencia del ser humano es la capacidad de crear, de innovar, nuevas herramientas que nos hacen la vida más fácil. Y eso lo llevamos haciendo decenas de miles de años y lo seguiremos haciendo todavía en muchísimo más tiempo. Y eso lo decían hasta los griegos hace 2.500 años, ¿no? Que, de cierto modo, pues aplicamos conocimiento a la práctica, haciendo que eso nos sea más fácil a todos nosotros. Y un buen ejemplo de herramientas que hemos creado es el coche, el medio de transporte, ¿no? Y si fijamos, miramos esa foto de la quinta avenida de Nueva York, hace el año 1900 y algo, pues apenas podemos distinguir dónde está el coche. Hay uno, está por aquí. Y si miramos, perdón, si miramos el mismo sitio tomado como menos de 10 años después, apenas podemos ver los carruajes en caballos, porque ya la utilización del coche ha ganado la batalla. Y el coche, en este caso, es una herramienta fantástica que nos hace la vida más fácil, que en esa época, igual que hoy, nos acerca al conocimiento, nos acerca al conocimiento de los recursos disponibles. Y en esa época, más que hoy, pero sí que también sigue siendo válido, el recurso se concentra, el conocimiento del recurso se concentra principalmente en grandes urbanizaciones, metrópoles. Y digamos que durante esos 100 años hemos mejorado el sistema coche, la herramienta coche. Para que sea más fácil, más rápido, que pueda ser, por supuesto, más robusto, que consume menos, bueno, a veces. Y que también, pues, sea, que nos haga más fácil, más felices. ¿Os recordáis, no? Lo de la mano por la ventana, si te apetece, si te gusta conducir. Es esa necesidad de tener realmente una herramienta muy útil que nos acerque al conocimiento, pero al mismo tiempo que nos condiciona a muchas cosas. Y digamos que el coche, como tal, que fue diseñado para llevar una familia, fue diseñado para llevar cuatro personas, cuatro o cinco personas, todo ese tiempo lo hemos usado de una forma egoísta, individual. Y con 3.000 millones de clase media más en el planeta, digamos, hemos llegado a un punto de saturación, hemos llegado a un punto de situación límite, donde tenemos impactos medioambientales, sociales, estructurales, donde realmente no podemos crecer más, nos toca crecer mejor. Y eso, perdón, pasaría también por la creación de nuevas herramientas. Si miráis esa foto con atención, es casi una metáfora, pues por un lado hemos creado esta nueva herramienta, el smartphone. El smartphone no es nada más que una puerta de acceso a lo que son detrás las plataformas digitales. Pero el smartphone, donde desde la palma de la mano podemos acceder a muchísimo conocimiento, podemos acceder a información que antes no conocíamos, o más fácilmente, por lo menos. Esa información, ese conocimiento donde podemos conectar con cualquier persona, en casi cualquier país del mundo, tanto como para buscar trabajo, como para trabajar con otra persona. como para tener la disponibilidad, o sea, buscar un hotel, viajar, tener acceso a información que antes no teníamos fácilmente. Y eso ha sido para nosotros otra herramienta que hace nuestra vida más fácil. Y por otro lado, esa herramienta, como lo podemos ver en la foto, está modificando también nuestra actitud social, nuestro comportamiento social. Las herramientas, las herramientas, se hacen a nosotros y nosotros a ellos. Y en ese caso, quizás estamos al principio de los atascos que conocemos con el coche. Y eso no es nada nuevo, porque el premio Nobel, el señor Ayek, lo dijo hace 45 años, más o menos. Donde realmente el problema de la sociedad no es el acceso a los recursos de una forma universal, sino el acceso al conocimiento de esos recursos que realmente marcaría la diferencia. Y lo que decía ese señor hace 45 años, que parecía ultraliberal, muy rompedor, muy innovador en su momento, criticado por su innovación, realmente lo tenemos todos en nuestro bolsillo ahora. Un smartphone que nos acerca al conocimiento. Ese dispositivo, que detrás, por supuesto, como os decía, es la ventana de acceso a las plataformas digitales, está cambiando nuestra forma de hacer las cosas. Nuestra actitud como personas, pero también como empresa. Es decir, que siendo nosotros el vehículo de conexión entre la plataforma en extenso la sociedad y los recursos ociosos, en ese caso, por ejemplo, los coches, que podrían quedar disponibles, pues tenemos una conexión, gracias al ser humano, gracias a esa conectividad social, me refiero a tener en la mano el teléfono, podemos saber si hay una plaza de parking disponible, podemos saber si hay una plaza, su habitación de casa está disponible, podemos decir si su casa está disponible, podemos decir si hay asientos disponibles en nuestro coche, podríamos decir si en nuestra empresa queremos mandar ese paquete a China y, claro, el contenedor que vamos a alquilar está medio ocupado, ¿por qué no compartirlo con otra empresa que tiene la misma necesidad y compartir el gasto? ¿Por qué no encontrar de una forma más eficiente la conectividad a esos recursos para que, por supuesto, creamos ese valor? Y eso lo podemos hacer desde hoy, la palma de la mano. Pero, bueno, por supuesto, esto nos deja libre de quejas y de protestas sobre el hecho de que, efectivamente, rompe los esquemas habituales, que podría ser el caso de Uber con el gremio de los taxistas, donde realmente el acceso desde la plataforma, desde el teléfono, rompe el acceso a la intermediación. Y en ese caso, claramente, tenemos todos nosotros acceso a la disponibilidad de esos recursos de una forma mucho más universal y sin pasar por un colectivo que controlaba antes esa información. No hablo solo del caso de Uber, sino de otros casos que podrían pasar mañana. Pero, de cierto modo, lo tenemos que ver también como que es algo que ha sido naturalmente impuesto a nosotros gracias a la tecnología y al hecho de que nuestro comportamiento social haya evolucionado. Pero si miramos también, estamos en modelos casi peer-to-peer, personas a personas, o empresas a personas, personas a empresas, que modelos básicos, muy sencillos, cosas que, a cierto modo, nosotros, hoy las plataformas digitales han podido montar con esfuerzo, pero con más facilidad. Como es el caso, por ejemplo, de Blablacar, de Airbnb, con la alquiler de casas residenciales, o el caso de Uber, de TaskRabbit, o, en este caso, también de Social Car, que es una empresa de peer-to-peer para la alquiler de coches entre personas, o el caso de My Twin Place, por ejemplo, que les permite entre personas compartir casas. Como os decía, son modelos básicos, sencillos, de uno a uno. Pero están ya saliendo cosas, modelos, mucho más complejos. Y que, por ejemplo, el caso de UZ, si vosotros necesitáis reformar vuestra casa, es decir, si queréis, pues eso, hacer la cocina, el baño, o incluso pintar la casa entera y hacer la reforma de un cuarto, ¿qué tal si podíais hablar con solo una persona, en todo el proceso? No os desatendáis de todo el resto, no hablar con el arquitecto, no hablar con el decorador, no hablar con, solo con una persona. Y es lo que esta empresa pretende hacer. Gestionar el acceso, o sea, facilitarnos la vida. Y, por supuesto, gestionar todas las transacciones que se pueden hacer con otros actores. Y eso, hay muchos modelos ya existentes en Estados Unidos que están ocurriendo. También en el mundo de la inversión, AngelList es un buen ejemplo. Ahí no solo se busca financiación, también se busca colaboradores, se busca empleados, se busca publicidad. Y solo con una puerta de acceso tenemos muchos más servicios ofrecidos detrás. Estamos evolucionando de un modelo sencillo, de definición molecular muy sencilla, a una definición molecular mucho más compleja. Y eso es imparable. E iremos a más complejidad. ¿Por qué? Porque lo que nos viene encima, desde que nosotros hacemos ese enlace entre las cosas que nos rodean y las plataformas, mañana pasarán de nosotros, de cierto modo, porque todo estará conectado. El Internet of Things permite que pongamos un pequeño chip en muchas cosas que nos rodean, muchos elementos, a lo mejor esos asientos que están aquí para saber cuál está disponible, quién está encima de él. Podría ser un servicio nuevo para una aplicación disruptiva que permita crear un valor que, de momento, no conozco. Pero todo lo que nos rodea se va a conectar. Con lo cual, el potencial de las plataformas digitales va a ir incrementando. Tendremos que procesar toda esa información para poder acercarnos a nosotros otras herramientas que nos hagan la vida más fácil. En el caso del Blablacar, de cierto modo, es lo que hemos hecho. Todo eso, hace siete años, no lo teníamos en la cabeza como os lo estoy contando hoy en día, sino que hace siete años nos parecía muy lógico ocupar los asientos desaprovechados de un coche para que otros podrían beneficiarse de ello. Y siempre hemos tenido todos esa mirada cruzada entre nosotros en el atasco, diciendo, ¿qué hacemos aquí? Si hay tantos coches parados, atascados, porque hay un sistema, una inteligencia un poco más alta que nos permita coordinar y ser más inteligentes colectivamente. Pues, de cierto modo, eso es una visión. Todavía no ha llegado y no llegará mañana. Pero sí que, gracias a Blablacar, hemos conseguido, con la conectividad, con los smartphones y con las redes sociales, hemos conseguido crear ese valor. Es decir, cambiar el chip de que una persona vaya sola por la carretera gastando 100 euros en coste, compartiendo ese coste con otras personas para que el viaje sea más económico, por un lado, y más divertido, por otro lado. Y, claro, se modeló, de cierto modo, pensábamos que era una cosa exótica francesa. Y cuando empezamos en España, vimos que crecíamos tres veces más que en Francia, pues, nos dio muchísimo ánimo y también la forma de buscar inversión para desarrollar e implantarnos más en más países. Lo que hemos hecho después, con Italia, UK, Rusia, e incluso la compra en Alemania, nuestro competidor, y ahora, pues, hace poco en Brasil, México, India y Turquia. O sea, que hoy en día es una red de 25 millones de personas que valida el modelo humano, no hablamos de un modelo europeo, del modelo humano, de que realmente hay una forma más eficiente de movernos gracias al acceso, gracias a las plataformas digitales. y para nosotros la clave fue siempre realmente enfocar a un producto, un producto fácil, un producto que abarca dos cosas fundamentales, la unión de dos mundos, que en ese momento no existía, pero en una forma escasa, es decir, las redes sociales, como las conocimos, esa capacidad de conectarnos con desconocidos, de poder tener afinidad con desconocidos a través de un entorno digital. Y por otro lado, ese marketplace donde hay oferta y demanda, es decir, disponibilidad de recursos, conocimiento de recursos ociosos como son los asientos disponibles. Y una paréntesis sobre este punto, en España hoy en día, hoy mismo, a lo mejor se mueven o se van a mover entre 80 y 100 millones de asientos ociosos o no ocupados por personas. Es decir, que movemos la sociedad en España, movemos dos veces más asientos disponibles que personas. Y no solo aquí, en todos los países, por supuesto. Y justo el conocimiento de la disponibilidad de esos asientos metidos en un marketplace de tipo eBay conectado a una red social de tipo Facebook, esa unión de los dos es lo que intentamos lograr en Blablacar. pero claro, para llegar a este punto y para aprender, porque nosotros somos ingenieros, o sea, el equipo fundador de Blablacar, somos principalmente ingenieros, pensamos de una forma muy irracional. y nos dimos cuenta, gracias a la medición del uso de las herramientas que hacíamos, que el valor diferencial más allá del racionalismo de compartir gastos, que es algo muy irracional, lo que encantaba a las personas, a los usuarios, a los miembros de Blablacar, era el lado emocional, la posibilidad de conectar con otras personas, la posibilidad de viajar con los desconocidos, algo que sobre el papel realmente todo el mundo daba como imposible hace siete años. Y eso lo conseguimos no porque somos más astutos ni más expertos para nada, sino que lo hicimos y lo descubrimos porque medíamos todo lo que hacíamos y si no se puede medir, no se puede mejorar. Y también, de cierto modo, dentro de lo que es el modelo de crecimiento de Blablacar como empresa, pero como actitud dentro de la empresa misma, es decir, que el conocimiento es algo que se tiene que compartir porque el conocimiento nos permite por un lado sea más eficaz entre todos nosotros dentro de la empresa pero también mucho más libres porque no hay este recero de yo tengo el conocimiento me lo guardo para mí y eso nos ha hecho realmente evolucionar mucho más rápidamente. ¿En qué concretamente? En la expansión internacional si queríamos ser grandes y rápidamente teníamos que ir todos a unir solo del mismo conocimiento de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y claro, esa balanza, ese descubrimiento, la trapa social que hemos destapado realmente gracias a Blablacar donde hemos podido ver todo el potencial que tiene porque la gente lo usa viene porque quiere ahorrar dinero le repite porque claramente le ve un potencial social importante conocer a otras personas pero sobre todo le gusta porque ofrece una libertad inmensa al momento de decidir su destino y su viaje de cierto modo rompe y hace innovación sobre el hecho que en menos de dos horas pueda encontrar un coche que me pueda llevar a cualquier parte de España y quizás a cualquier parte de Europa y si incluso mañana me voy de viaje a la India puedo usar mi mismo perfil para viajar y conocer lugareños allí y viajar de una forma mucho más social conectada con personas de ese encuentro todavía no ha llegado pero bueno llegará con el tiempo esperamos y todo cierto modo esas plataformas digitales lo que nos aportan como grado de eficiencia racionalismo cosas que podemos hacer de una forma diferente más innovada innovadora cierto modo pues nos nos permite ser bueno parece más eficiente más robot más eficientes somos entre todos pero por otro lado nos vuelve a conectar nos vuelve a conectar con nuestra humanidad y creo que es una mera excusa muchas veces en los viajes de Blavacar la transacción ocurre online para al final tener amigos en el mundo offline y creo que eso también es parte del potencial que tienen las plataformas digitales es que es una forma nueva también para volver a conectar con sus clientes por ejemplo o las personas que son clientes de su empresa o de un gremio yo creo que es una forma de hablar de hablar de una forma diferente porque realmente empezamos desde la necesidad empezamos desde el conocimiento y volvemos a ir hasta yo creo el corazón y eso apega mucho una marca a sus usuarios o sus clientes muchas gracias aplausos